Visto, ahora mismo no se sabe, yo te voy a decir la verdad, ahora mismo no se sabe quién es el segundo lugar en una segunda, en una tercera vuelta. Ahora bien, si sigue el Abinader con su pasividad y su forma de negociar, le diré que está aliado a uno que quiere ser presidente y es un zorro político, un individuo inteligente en política, que fácilmente, fácilmente merma la posibilidad de que el PRM llegue al poder. Bueno, por eso decíamos nosotros ahorita, Sergio, que las inquietudes y las incógnitas que tenemos en la política nuestra, cada día se pone más difícil de entender. Es por eso que nosotros aprovechamos, como siempre, la presencia de la mona antigua, para que, verdad, tratar nosotros más o menos de entender un poquito más lo que es el ambiente político en la República Dominicana. Sergio y amigos televidentes, mi comentario va en otro orden, Sergio. Miren, recuerden ustedes que el producto del logro que se ha celebrado al momento de que se obtiene esa gran conquista de esa campaña que se hizo de lograr que se obtuviera el 4% del Producto Interno Bruto que fuese destinado a la educación en la República Dominicana y que muchas cosas, muchas escuelas, aumento de sueldo a los profesores, en fin. Esa, no sé si bien llamada o mal llamada revolución educativa que se ha producido en el país en los últimos años, todavía sigue dando mucho de qué hablar. Recuerden ustedes que dentro de ese 4% y dentro de esas acciones que se han hecho en pro de que se logre esa revolución educativa en el país, está el logro de lograr, valga la redundancia, lo que es la tanda extendida, que no es más donde los estudiantes, en vez de salir al mediodía, iban a salir 4 o 5 de la tarde, por esas horas sabían que de alguna manera, verdad, mantener esos niños en las escuelas, haciendo que, bueno, esos niños que tienen habilidades para la pintura, para la música, en fin, desarrollar esas habilidades natas que tienen los niños o ayudarlos a descubrirla y que en ese lapso de tiempo, pues pudieran desarrollarla. Claro está, con el apoyo mismo del Ministerio de Educación que iba a proporcionar las herramientas y el espacio adecuado para que esos niños pudieran quedarse hasta las 4 de la tarde. Se incluía su almuerzo al mediodía, de manera que se aprovechara ese tiempo. Entonces iba a tener como consecuencia de que los padres iban a poder involucrarse en las labores productivas, eso les iba a despreocupar, de manera que tenían ya para ir a recoger a sus niños a la escuela a las 4 de la tarde. Aparte de que iban a mantener a esos niños ocupados por mayor tiempo y no se iban a los diferentes sectores, a su barrio, qué sé yo, a hacer cosas que en nada le van a beneficiar. Eso es parte de los logros. Pero nada de esa situación, de esas acciones, salvo algunas excepciones, se ha hecho. Porque alguien decía que él invitaba a que cualquiera de nosotros visitara, por ejemplo, una de las pocas escuelas que tiene la Tanda Extendida, a que fueran a ver realmente qué hacen los niños en ese tiempo. Porque no se han logrado, o ese, no han logrado el Ministerio de Educación adecuar y poner en condiciones óptimas para que esos niños realmente puedan aprovechar esas horas de las 12, 1 del mediodía hasta las 4 de la tarde, que es cuando dura lo que es el periodo de esta día de la Tanda Extendida de los niños en las escuelas. Eso no se ha logrado. Pero ¿cuántas cosas se pueden hacer, entiendo yo, sin tal vez hacer esas grandes inversiones que originalmente habría que hacer para mantener a esos niños ocupados en las escuelas? Hasta siendo marinero. Por ejemplo, recuerden ustedes que hace alrededor de un año y pico, el presidente del, ¿cómo se llama? Milton Rey Guevara, que era presidente de la Suprema Corte de Justicia, hicieron un acuerdo, un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Suprema Corte de Justicia donde se acordó que a través de la Suprema Corte de Justicia en las escuelas se iba a llevar para enseñarles lo que es la Constitución, para que los niños conozcan, se identifiquen lo que es nuestra Carta Magna, que no es más que ese soporte que rige la vida en sociedad. Si no existiese la Constitución, nosotros seríamos una selva. No estamos lejos de serlo y es precisamente porque nosotros no la conocemos y lo poco que la conocemos no la respetamos. Es por eso que nuestro país está más cerca de una selva que de una sociedad civilizada. Y precisamente se debe a eso, a la ignorancia, al poco conocimiento que tenemos de lo que es nuestra Carta Magna, que es el soporte, lo que está llamado a regir nuestra vida en sociedad. Entonces mi pregunta es, ese acuerdo que se firmó entre la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de Educación, ¿qué pasó con él? ¿Se ha activado ese acuerdo? Si no se ha activado, como hay cosas que se necesitan grandes recursos para que estén ahí en ese momento, en ese lazo de tiempo que ocupan los niños, en esa escuela donde supuestamente existen las tan extendidas, qué bonito sería ocupar de una a cuatro de la tarde, por lo menos media hora, a enseñarle a esos niños lo que es la Constitución, el respeto, el honor que se debe a eso que es realmente nuestro soporte, lo que nos marca, lo que nos dice el compromiso que tenemos, lo que debemos y lo que no debemos hacer, a cuáles cosas están obligados el gobierno nuestro a hacer por nosotros y nosotros a hacer en beneficio de nuestra sociedad. Eso lo establece nuestra Carta Magna, que es ese soporte, que es lo que nos rige a nosotros. Vamos a mostrarle, a enseñarle eso a nuestros niños. Es por eso que hoy usted ve en los colegios y escuelas, ni siquiera, no pregunte lo que es la Constitución, porque no le van a saber decir absolutamente nada, pero somos nosotros responsables de que los niños crezcan sin el amor, sin el respeto a eso que es la Constitución, por la que hombres y mujeres dieron su vida para que hoy nosotros seamos un país libre y soberano. Entonces hay que enseñarle a nuestros niños la importancia que tiene la Constitución para los dominicanos. Hay que comenzar desde temprano para que sientan ese amor. Los niños sienten ese amor innato por su madre porque pasan nueve meses en su vientre y cuando nacen continúan recibiendo ese cariño, ese contacto directo con los niños. Es por eso. Entonces vamos a manusear nuestra Constitución a la temprana edad con los niños para que puedan ellos despertar ese interés y ese amor por lo que es nuestra Constitución, para que no pase mañana lo que está pasando hoy. Quienes se suponen que deben ser los manejadores, los que mayormente respeten la Constitución hoy, no le tienen el más mínimo respeto y es porque crecieron sin conocerla. Eso que están ahí, que hoy crean leyes por nosotros y siguen alimentando, ¿verdad? Ese cuadernillo donde están plasmados esas normas, esas reglas que deben regir la vida en sociedad. Yo creo que ese tiempo de la Tanda Extendida puede ser utilizado para eso, para enseñar a conocer el respeto y el honor que debemos nosotros rendirle a lo que es la Constitución. Pero también le tengo otra acción, otra actividad que se puede hacer y enseñar la temprana edad, la educación vial. Hoy vivimos en un país donde es un total desastre. Somos cuartos nacidos en el mundo. Cuando nos movemos nosotros, usted sale a las calles, vaya a Santo Domingo, a Santiago, ya nosotros estamos igual porque somos un pueblo en crecimiento en lo que es el parque vehicular de manera constante y desorganizada. Pero no tenemos la más mínima formación ni educación para movernos. Ese puede ser otra acción que en ese tiempo de una o doce, qué sé yo, de las cuatro de la tarde, lo que se le llama hoy Tanda Extendida para aprovechar y enseñarle a los niños. Y usted puede estar seguro y convencido que vamos a tener niños que van a crecer con esos conocimientos y esa formación para que mañana no estemos pasando lo que estamos pasando precisamente hoy. Y es por ignorancia y falta de información de nuestros niños. Gracias.